Hola, estoy montado en la ola, surfeándola, esto sí que mola Estoy imaginando tantos números que parezco una computadora Con las Nike me veo viola, el más cotizado en la zona Donde llego todos se impresionan porque Ando a más de cien por hora, montado en un corola El momento es ahora, esto sí que suena piola Ando metiéndole chola, ya todo se descontrola Mis letras son impresoras porque a todos impresionan Voy explotando como pirotec, me echando vapor con olor a esencia Vengo trompando con excelencia, mi ruido a más de uno silencia Voy explotando como pirotec, me echando vapor con olor a esencia Vengo trompando con excelencia, mi ruido a más de uno silencia Hola, ¿cómo están? Ya los extrañaba, tenía tiempo sin rapear Mucha gente esperando que yo vaya a estrenar Pero estaba tranquilo esperando para josear Ya que tengo el estilo que siempre suele marcar Como Jordan, ninguno del aro me logra bajar Ando por las nubes y eso que yo no sé volar Tengo la mente enfocada y la meta voy a lograr Ey, sigo siendo el mismo, pero más enfocado fuera del abismo Quiero todo para mí, aunque eso sea egoísmo Y eso que ni yo creí en mí mismo Ahora tengo todo el protagonismo Y ellos siguen con su fanatismo Yo no creo en nadie, eso es ateísmo, bitch Hola, estoy montado en la ola Turfeándole, esto sí que mola Estoy imaginando tantos números que parezco una computadora Con las Nike me veo viola El más cotizado en la zona Donde llego todo se impresiona Luces, cámara y acción Presento dos, atención Que llegó la sensación ¿Cómo te explico? La, la fucking situación Escupiendo fuego como un dragón Ante la empleadora soy el patrón Siempre asqueado de la traición Vengo más duro que un camión Bitch Veloz potente y capaz Soy el Chery, soy el capataz Con encantamiento soy eficaz Brillando como una estrella fugaz Esto es real, no es un disfraz Barra fuerte como una de Alcatraz Siempre acompañado de mis secuazos Como McQueen, el más audaz Más fuerte que un tumbarrancho Donde llego yo me engancho Con flow a más de uno mancho Ey, ey, listen this, ok Otro feca que se nos viró Más de uno que no me admiró Siempre protegido con Dios Ey, bro, no sé quién te preguntó Hola, estoy montado en la ola Surfeando al esto sí que mola Estoy maquinando tantos números Que parezco una computadora Con las Nike me veo viola El más cotizado en la zona Donde llego todo se impresiona Vamos a ver quién puede Pues, monto una iglesia con esa fe Más filigranas que las de Mbappé Como Dios portando la 10 Yo no sé si vayan a poder Elevo mi ki y tengo el poder Además de poder, joder No creo que vayan a poder, joder Has escuchado a otro de nuevo Recuerden sintonizarnos por el canal de YouTube Arroba O-B-R-A Dímelo, Bepe Puta Terminamos Bitch Dímelo, Bepe